Másatlán no es una cantina, no es carnaval que se cierra un área y ahí puede tocar la banda y pueden tomar. Necesitamos que haya fluidez en el tráfico, tenemos un grave problema, ¿por qué? Porque bueno, se ha incrementado el número de visitantes vía terrestre y tenemos que atenderlo y ha sido la instrucción muy firme.